Muy bien, estoy de vuelta para continuar con la grabación En el video anterior quedamos en el botón guardar Llamamos al método validar y al método sanear datos estudiantes Entonces yo ya estoy listo para guardar la información que el usuario me ha ingresado acá La información que el usuario me ha ingresado acá yo ya la tengo en variables Recuerde que al darle clic en guardar Entonces yo le asigno un valor a cada variable Estas variables son las que yo voy a almacenar en mi base de datos Entonces acá vamos a hacer lo siguiente Voy a dar doble clic en guardar Y antes de guardar yo tengo que hacer algo Tengo que verificar si hubieron errores de validación Entonces para eso voy a hacer un if, abre y cierro, abre y cierro Entonces yo voy a guardar únicamente cuando errores sea igual a cero O sea eso indica que no hay errores de validación Entonces en ese caso yo voy a declarar una variable llamada que campos Y otra variable llamada valores En español para que usted no se confunda Entonces ahora yo digo que campos va a ser igual a los campos que tengo en mi tabla ¿Qué campos tengo en mi tabla? Tengo identidad Identidad Tengo nombre Tengo apellidos Tengo dirección Tengo teléfono Y tengo correo Estos son los campos que yo tengo en mi tabla Ahora Si en el caso de que yo tuviera duda Puedo ir a ver esta parte y veo la estructura Aquí ojo Fíjense que no se llama correo O se llama email Entonces ahí lógicamente tendría un grave error Porque va a buscar este campo Y no lo va a encontrar Entonces se llama email Ahora voy a ponerle valores En los valores Yo voy a asignar los valores ya listos para guardar Entonces entre comillas voy a hacer lo siguiente Punto y coma Aquí fíjense como vamos a enviar esos datos Cuando nosotros especificamos los datos que vamos a enviar a la base de datos Tenemos que hacerlo de esta forma Comilla simple, comilla simple Ahora dentro de esas comillas simples Comilla doble, comilla doble Y dentro de las comillas dobles Más, más Lo voy a separar aquí para que usted lo vea de esta forma Para que usted lo vea mejor Entonces fíjense que Primero tengo que poner comillas simples, comillas simples Dentro de las comillas simples Dos comillas dobles Y dentro de las comillas dobles Más, más ¿Qué significa? Que si yo quiero pasar la identidad Pongo comillas simple, comillas simple Comilla doble, comillas doble Más, más Y luego dentro Identidad Aquí pongo una coma Nuevamente Si quiero pasar el nombre Comilla simple, comilla simple Doble, doble Más, más Y ahora nombre Nuevamente Coma Otra vez Comilla simple, comilla simple Doble, doble Más, más Y aquí le vamos a poner apellidos Y así sucesivamente Entonces acá vamos a ir a trabajar con la variable valores Entonces aquí recuerde Comilla simple, comilla simple Doble, doble Más, más Entonces lo primero Acá sería Identidad Identidad Esta es la variable Que recuerde que Le asignamos un valor En la variable Perdón En el método Sanear datos estudiante Entonces después de identidad Entonces nuevamente Siempre sin cerrar esta comilla doble Porque esta comilla Cierra esta de acá Entonces ahora aquí coma Nuevamente Comilla simple, comilla simple Doble, doble Más, más Y ahora nombre Ahora aquí fuera Le doy coma Coma Ahora Comilla simple, comilla simple Doble, doble Más, más Apellidos Ahora coma Nuevamente Comilla simple, comilla simple Doble, doble Más, más Dirección Dirección Ahora aquí voy a ponerle una coma Y voy a hacer lo siguiente Aquí voy a Voy a quitar ese botón De, perdón Voy a quitar ese punto y coma Voy a ponerle más Y aquí voy a darle enter Y voy a abrir y cerrar comillas nuevamente Y voy a volver a poner el punto y coma ¿Por qué? Para continuar la instrucción abajo Ojo aquí Una coma La comilla doble Y el botón de más Eso indica Que la instrucción va a seguir abajo Para que la instrucción No quede así demasiado larga Imagínense que en este caso La tabla tiene únicamente cinco campos Pero imaginemos que tuviera Quisiéramos guardar Muchísima más información Entonces en este caso Una sola instrucción No es una buena práctica O una instrucción demasiado larga Quiero decir Ahora comillas simple Comillas simple Doble doble Más más Nos quedamos en dirección Entonces ahora paso teléfono Ahora coma Después de teléfono Entonces pasamos La variable correo Entonces aquí más más Y le pasamos correo Y ya estamos listos Para llamar al método Save Vamos a ir a la clase Core Y recuerde que El método save Recibe El nombre de la tabla Donde queremos guardar Recibe La lista de campos Y la lista de valores Entonces aquí Si usted quiere Le voy a poner Bueno No voy a cambiar aquí Pero entienda Los parámetros que recibe es El nombre de la tabla La lista de campos Eso ya lo tengo Una variable allá Y luego la lista de valores Entonces ya con eso Puedo guardar Mire que fácil Es guardar información En nuestra tabla O en nuestra base de datos Con un método como este Solamente le voy a poner Aquí voy a crear Una variable llamada Int Y le vamos a poner Ra Que son Rows affected Esto ¿Por qué esto? Porque recuerde que Esta clase Me va a devolver a mi Un entero Aquí está Return Ra Esto me va a decir El número de filas Que se insertaron Entonces acá Yo vuelvo A este punto Y le voy a decir Que ra va a ser igual a C Que es el objeto Que representa La clase de core Punto Save Ahora abro Y cierro paréntesis Punto y coma Lo primero que tengo que pasar Es el nombre de la tabla ¿Cómo se llama la tabla? Se llama estudiantes Coma Ahora me pide La lista de campos Y eso yo ya lo tengo En una variable Se llama campos Y ahora me pide La lista de valores Y eso lo tengo En la variable valores Entonces hasta aquí Nosotros Ya hemos Ejecutado esto Ahora quisiera Notificar al usuario Entonces le voy a decir Que si Si ra Es mayor que cero Eso indicaría Claramente Que el registro Se insertó Correctamente Entonces en este caso Yo quiero mandar Un mensaje Pero Un mensaje Una notificación Y Lógicamente Necesito Que se vea Como una notificación Entonces para eso Vuelvo a helpers Vuelvo abajo Y aquí voy a crear Otro método Mira Public Void Public void Y vamos a ponerle MSG success O sea ¿Qué es? Es un mensaje De que algo Se dio bien Algo que Algo funcionó Correctamente Entonces acá Le vamos a poner Un string Y le vamos a poner MSG Entonces acá Va a ser prácticamente Lo mismo Entonces sería Mensajebox.show Mensajebox.show Abro y cierro Punto y coma Y aquí le vamos a poner El mensaje Que queremos mostrar Y ese es el parámetro Que estamos recibiendo Coma Ahora le vamos a poner aquí Éxito Éxito ¿Por qué? Porque es una notificación De que algo Funcionó bien Ahora le vamos a poner MES Y vamos a seleccionar Mensajeboxbuttons Punto Ok Coma Ahora MES Ahora nos vamos a ir a Icon Punto Information Entonces ya con eso Tenemos Nosotros Un método Que nos envía Un mensaje De que algo Se ejecutó Correctamente Entonces vuelvo A mi formulario Y aquí le voy a decir Que si RA es mayor que 0 Entonces voy a llamar H Que es Helpers Punto MSG Success Y aquí le diría El estudiante El estudiante Se registró Correctamente Se registró Se registró Correctamente Vamos a ponerle aquí El acento Para que se lea mejor Se registró Correctamente Entonces ahora Después de esto Yo simplemente Voy a llamar A dos métodos Al método Limpiar Form Al método Limpiar Form Que lo que va a hacer Es limpiarme Limpiar El formulario O los datos Que yo ingrese Y luego Voy a llamar Al método Configuración Inicial Form Para que Para que vuelva a quedar Como al inicio Entonces ya con esto Nosotros Fíjese que En el botón de guardar Mire que poquito código Y no tengo que escribir Código SQL El método Save Es el encargado De armar la query Y ejecutarla Veamos como funciona Le vamos a dar En iniciar Y veamos Que ocurre Voy a registrar Vamos a ver Que estudiantes Tenemos Le voy a dar En examinar Recuerde que Más que hacer Un sistema Nosotros lo que Estamos creando Es una herramienta Que nos simplifique El trabajo Esa es la finalidad Entonces ahora aquí Vamos a ponerle Que un 0401 Un 2000 ¿Qué? Un 2000 Y un 04322 Entonces imaginemos Que este estudiante Se llama Julio Julio César Caballero Maldonado Le damos aquí Dirección Santa Rosa De Copán Santa Rosa De Copán El número De teléfono Y en correo Le vamos a poner Julio Arroba Gmail Aquí Minúscula Ya vamos a corregir Eso Julio Arroba Gmail Al darle Clic en guardar Esperemos a ver Que ocurre Y me dice Que el estudiante Se registró Correctamente Entonces ahora Si nosotros Vamos A la tabla Aquí Si le damos Examinar Debería de estar Julio Esperemos a ver Que ocurre Entonces aquí Está Julio César Caballero Miren Voy a darle Nuevamente Clic en nuevo Entonces ahora Vamos a registrar Otro 0401 1998 00677 Se llama Franklin Franklin Lo poneré en mayúscula Franklin Que Giovanni Un nombre Giovanni Se llama Escobar Benítez Escobar Benítez Dirección Sería Santa Rosa De Copán Imaginemos Santa Rosa De Copán Barrio Mercedes Número de teléfono Le vamos a poner El número de teléfono A Franklin Y en correo Le vamos a poner Franklin Franklin Arroba Gmail Arroba Gmail Entonces al darle Clic en guardar Se guardó Ahora al darle En aceptar Se llama al método Limpiar Form Y vuelve A la configuración Inicial Miren Le damos acá Y vuelve Como al inicio Si vuelvo a darle Clic en examinar Entonces nos damos cuenta Que el registro Que acabamos de insertar Ya está En nuestra base De datos Entonces hasta acá Creo que ya para esta semana Bastante Voy a asignar Unas lecturas En Classroom Para que Nos vayamos empapando Y vayamos practicando esto Entonces nos quedamos acá Nos vemos En Bueno Seguimos en contacto A través de Whatsapp A través de Classroom Y Aquí me quedo Con los videos De esta semana Entonces Hasta luego Gracias por ver el video